Camasca Intibuca te invita al gran cierre de su Feria Patronal. Tu cita es el viernes dieciséis de agosto, hora ocho de la noche. Lugar, salón municipal, se presenta La Consentida de Honduras. Five Star Disco Móvil. Five Star, el poder del sonido. Con Roger DJ y Jeffrey DJ, te invita Comité Cultura y señor alcalde Ignacio Bautista. No te puedes perder una noche increíble. Somos La Consentida de Honduras. La Consentida de Honduras. La Consentida de Honduras.